Por eso están como extrañados, sorprendidos con la decisión que hemos tomado de desterrar la corrupción. ¿Cómo es esto? Muchos hasta llegan a pensar que es discurso, que es demagogia. Y por eso me buscan, a ver, ¿dónde están los negocios? Pues no van a encontrar nada. Si yo llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito, nada, nada. Ahora es porque me pagan y mi esposa cobra. Unos días les comentaba yo que uno de estos periodistas, que son muy deshonestos, no solo en lo económico, sino también en lo intelectual. Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para que la casa que tengo y que, por cierto, ya no es mía, es de mis hijos. Son 12 mil metros cuadrados, una casa que me heredó. Le daban mis padres, una quinta, porque a cada hermano nos dieron una hectárea. Tenía a mi papá ahí seis hectáreas y a cada uno nos tocó una porción. A mí me tocó por ser el mayor, no solo el terreno, sino la casa donde ellos vivían. Y ya mi madre tenía sembrados árboles y demás, y yo he seguido sembrando. Bueno, este periodista, lo ve de mola, dice que todo lo que se está haciendo en el Tren Maya es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. Pero no alcanzan a comprender de que hay personas, muchos afortunadamente, que tienen convicciones, que no se venden, que no tienen precio. Gracias. 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 Gracias.